El 7 de la noche con 49 minutos en más información, los botones de pánico que hace aproximadamente 10 años se presentaron como un avance tecnológico de última generación para el combate a la inseguridad son desechados totalmente en calidad de chatarra junto con los termómetros digitales y los oxímetros que se utilizaron durante la pandemia. Los botones de pánico que hace 10 años se presentaron como un avance tecnológico de última generación para el combate a la inseguridad están siendo desechados junto con los termómetros digitales y oxímetros que fueron empleados durante los filtros sanitarios de la pandemia. Estos artículos forman parte de un lote de 2.429 bienes municipales que fueron desincorporados por ya no ser útiles y que en libros tenían un valor de 467 mil pesos, pero serán vendidos por 50 mil pesos. El precio de venta se llegó tras una evaluación hecha por la empresa Avaluos y Supervisiones Cabello Flores. Además de los 201 botones de pánico y los 461 radiolocalizadores tipo reloj, el lote también incluye sillas, mesas, impresoras, cestos, teléfonos, teclados y demás artículos en calidad de desecho. En el dictamen de la Comisión de Bienes Municipales y Equipos No Utilizables autorizó la desincorporación para la enajenación a título oneroso mediante el procedimiento de asignación directa del lote completo. En cuanto a los botones de pánico, cabe recordar que requerían de una conexión eléctrica telefónica que con los avances tecnológicos y estrategias como los grupos ciudadanos de seguridad, los equipos quedaron obsoletos. Imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.